Subía, ¿usted cree que esta interpelación pretende fracturar a la coalición o es pertinente? La interpelación es un acto político, el accionar político es muy interesado, la objetividad interesa poco, creo que sí, es un acto político. También fueron políticas las interpelaciones a Bonomi, el sistema político juega permanentemente al ajedrez, está permanentemente jugando al ajedrez. No podemos ser tan ilusos de pensar que se hacen cosas en función de bienestares superiores, bueno, puede haber gente, puede haber gente excepcionalmente que sí. Ahora, en este tema que ya los estaba viendo del monitor ahí en la sala de espera y ahora los observo acá, es un tema complejo. Yo quiero fijar una tercera posición, el sector político en el cual me ubico se denomina tercera vía. Yo soy muy crítico y lo fui, altamente crítico con la gestión del Frente Amplio y ahora soy crítico con la gestión de este gobierno. Pero usted no es gobierno también. Soy gobierno y soy crítico. ¿Entonces? Soy hombre y digo que hay hombres violentos. ¿Y qué problema hay? Es una autocrítica que hacen en realidad. Puede ser una autocrítica con la diferencia de que yo hablo, lo cual también molesta en las propias filas de la coalición, molesta. Habla mucho. Molestó en el tema del IAS, molestó y se obtuvo sin embargo un resultado óptimo, muy superior a lo que yo esperaba y a ese molesta en el tema de seguridad. Yo tengo el problema de que en estos temas lo profesional de toda una antigüedad mía de 40 años en la fiscalía me empuja para salir primero que la versión política. Ahora, el gobierno del Frente fue desastroso en materia de seguridad. Este gobierno logró muy buenas cifras en el 2020, 2021, cortando una tendencia brutal que era año a año incrementándose, pero ha cambiado la orientación. Y ha cambiado la orientación en virtud de lo que los asesores del ministro en los últimos meses han estado trabajando. Y es en una estrategia de nueva aplicación de los programas preventivos, por acá lo tenía, y esta estrategia lamentablemente a mí no me convence para nada. Estrategia de seguridad integral y preventiva. Y como es muy denso el material, voy a citar nada más que algunos elementos. Es una estrategia que programa hacia futuro una política y el problema es que las muertes están aqueciendo en el presente, no acaecen en el futuro. A lo que te referías vos, ¿no? Lo de largo plazo. Entonces, las políticas de largo plazo, por supuesto, tienen una especulación de ideales, por ejemplo, entre ellas, Ministerio de Justicia. Para el próximo gobierno, Ministerio de Justicia. Todo el tema de cárceles implica auditorías, asesoría, creación de comisiones, todo un tema burocrático. Entonces, no hay políticas inmediatas. ¿Cuáles son las políticas inmediatas que habría que aplicar? Y hay un tema de sinceramiento que es muy difícil lograr. Todo el sistema político, a mi juicio, todo, todo, y me incluyo, excepto porque yo me estoy separando por esta crítica, participa de esa idea muy atractiva de rehabilitación, sensibilización frente al delito, comprensión del delincuente. Y esa idea es la misma exactamente que el Frente Amplio estuvo 15 años tratando de imponer. Sanjurjo, que es uno de los asesores del ministro, estableció en Radio Carve que a ver qué gobierno de izquierda estaría en desacuerdo con estas medidas que buscan implementar. Si un integrante del asesoramiento del ministro está provocando, como diciendo, a ver quién me critica esto porque en izquierda no me van a ganar, significa, y yo le arreglé un tuit hace unos meses, que doblamos hacia la izquierda, a mí no me avisaron. Es decir, sigue un planteamiento de políticas sociales para prevenir el delito, que eso en realidad es lo que hace todo gobierno. Todo gobierno tiene que implementar. Lo que debería hacer o cree que se hace. No, se hace. El Mides fue una creación social y sigue siendo hoy un ministerio de políticas sociales sociales. Y el Uruguay debe estar muy por encima de otros países en ese ranking de ayuda social. Y le termino. El problema de la hipocresía generalizada de todos los sistemas es que ven en la persecución penal efectiva, ven un elemento que electoralmente no tiene devolución. Acá si se habla de crear más cárceles es mala palabra. Si se habla de reprimir con más contundencia es mala palabra. Si lo que yo sostengo que es el auxilio, no el cambiar la forma de operaciones, pero el auxilio de las Fuerzas Armadas, como están auxiliando en toda la frontera del Uruguay, auxilia en las Fuerzas Armadas. Cuando yo lo planteo por un momento de video, se me paran de mano del frente, se me paran de mano de la coalición. Es mala palabra. Y sin embargo, estamos con récord histórico. Cuando se maneja que las cifras descendieron en los homicidios, se está haciendo referencia al descenso con respecto al año anterior, al 2022. Pero si las empezamos a comparar con las cifras del 2019, no descendieron. El 2018 fue el peor año. Y en última instancia, estamos en pasajes de facturas que son por modalidades pequeñas. Hay homicidios. Hay una delincuencia que está, obviamente, aprovechándome de las circunstancias. Y no es solamente responsabilidad de la policía, es responsabilidad de la fiscalía. En la fiscalía yo tengo un proyecto de triunvirato, reorganizar la fiscalía. Está detenido en el Parlamento hace tres años. Entonces, uno ve que la pata policial tiene problemas. ¿Por qué? Y porque ha habido como un giro a la izquierda últimamente. Y la pata fiscal tiene problemas. ¿Por qué? Y porque tiene una desorientación en cuanto a los horizontes. Hoy acá yo le traje cifras, en el periodo de 2022, junio a octubre, de personas que resultaron emplazadas sin fecha por la fiscalía. Al tipo lo detienen. Con las manos en la masa, agarrando el matute, lo detienen. Informan al fiscal y el fiscal lo emplaza. Emplazar es una forma de libertad. No te vayas del país, que hagas la disposición, pero... Que ya te vamos a llamar. Que ya te vamos a llamar. Y le tiro dos cifras. En Canelones, emplazados con fecha, en ese periodo de junio a octubre, había 31. Sin fecha, 505. Quiere decir que 505 se fueron para la casa a la espera de que un día lo llamen por teléfono. ¿Qué hacía el individuo que esa noche lo agarraron con las manos en la masa al otro día? Y seguía igual. Yo no puedo creer en la rehabilitación porque un policía lo haya detenido. Y en Montevideo, tenemos 41 emplazados con fecha y 517 emplazados sin fecha. Bien. Entonces, la fiscalía... Y termino, termino. La fiscalía hace agua y a mi juicio el cambio de pisada de la policía porque el Ministerio del Interior está tratando de hacer políticas sociales. No es políticas sociales. Es aplicar cárcel, es aplicar penas en serio y es aplicar procedimientos que no quieren oír hablar como son procedimientos de auxilio militar para controlar. Un Montevideo que está descontrolado en este momento. Bien. Subía, yo entiendo todo lo que está planteando que tiene que ver, ya no con el Ministerio del Interior, ya no con la gestión puntual o la operativa policial. Está planteando algo en lo que usted viene insistiendo hace mucho tiempo, que es el resultado del nuevo CPP. Y donde además hubo cambios que ni siquiera contaron con el presupuesto debido para que pudiera funcionar en su mejor potencial. Hablamos de los recursos para fiscalía, hablamos de las instrucciones generales de fiscalía, hablamos del proceso abreviado. En fin, eso no tiene nada que ver, en principio, con lo que puede hacer o no la policía. Sí tiene que ver con una estrategia de política nacional en torno a seguridad. Eso sí, lo entiendo. Ahora, y es válido que sea cuestionable, ahora, lo que no termino de entender de su postura es ¿Cómo no advierte que la rehabilitación es fundamental pensando en el día después? O sea, cualquier abordaje de mano más dura, penas menos laxas, todo lo que quiera, sin rehabilitación, ¿estamos en la misma o no? Cuando la persona sale en libertad, porque sale algún día, es el círculo vicioso. No. ¿Por qué no transformarlo en un círculo virtuoso? No. Cuando a usted le ponen una multa, multas saladas, la intendencia está haciendo buen recaudo de miles de dólares en Montevideo, cuando le ponen una multa, ¿le hacen un tratamiento de rehabilitación a usted por la multa que le pusieron? No. Entonces, le hacen sanción. Y lamentablemente voy a utilizar un aforismo que pueden calificarme de fascista, lo han hecho tantas veces que una vez más no me molesta. Señora, la letra, con sangre, entra. Es decir, la sanción por algo existe, porque la sanción es el mejor aditivo para evitar. Ahora, ¿con esto le estoy negando la rehabilitación? No. Ojalá, ojalá pudiera ser posible. Pero en el estado de las cárceles uruguayas es posible la rehabilitación con los individuos con problemas desde el punto de vista locativo, con problemas de que los brazos... Una cosa es que usted me diga, con el estado actual de cosas, el sistema penitenciario es incapaz de rehabilitar. Bien. Bien. Y otra cosa es que me diga, no me interesa que se rehabiliten. No, no, no le dije eso. Ah, bueno, por eso pregunto. No, no le digo. Cuando usted está cinco días sin tomar agua, no quiere un sándwich caliente en el oro del rin, quiere un poquito de agua para sobrevivir. Hoy estamos con homicidios en condiciones brutales, hemos superado las cifras de pandemia que manda la OMS para caratular el número de homicidios y la relación con la ciudadanía. Superamos las cifras de pandemia. Tenemos homicidios todos los días y estamos soñando que los vamos a educar para que dentro de 30 años salgan. Por favor. Estamos rompiendo además una lógica humana y es que el ser humano es un bicho muy egoísta, muy violento. Y si queremos no lo vemos y seguimos soñando con frutillita. Ese individuo violento lo tenemos que evitar mañana, no dentro de cinco años. Y además, en esa disputa de cómo reprimir, hay una serie de mecanismos donde el sistema político tiene miedos electorales. Hoy o mañana, si se controlan las cárceles, usted probablemente tiene un motín. ¿Qué gobierno quiere pagar un motín? No quiere pagarse un motín. No quiere pagarse... Si tiene un motín, tiene muertos. No quiere pagarse en esos precios. Y entonces estamos hoy con políticas en materia de cárceles absolutamente desproporcionadas porque mandan los brazos gordos en la cárcel. Manda el narco. No le podemos cortar los celulares. Señora, nos quejamos y planificamos políticas para la rehabilitación del punto de vista de la droga. Y lo primero parece elemental. ¿Y entra entonces droga a la cárcel? Resulta que entra. Y si entra, no podremos primero cortar. Sé que puede tener otros problemas, pero no sería lo más lógico cortar. El Frente tuvo una política desastrosa y lamentablemente lo que yo percibo, y por eso apoyaba al presidente ayer en sus dichos en Brasilia, con las dos manos. Me pareció perfecto. Pero lo critico en materia de seguridad y más que nada critico al ministro. Critico al ministro en materia de seguridad. Ahora, ¿qué pasó su vida con la ley de urgente consideración? ¿Y qué pasó con el incremento de presos? Porque usted habla como si este gobierno se hubiese posicionado desde el inicio con la rehabilitación. Prácticamente que recién tres años después estamos conociendo estos programas de rehabilitación. Recién se convoca a ese diálogo multipartidario para acuerdos de políticas a largo plazo. Los primeros tres años fueron más en el sentido de lo que usted decía. ¿Le faltó entonces un poco de más mano dura? ¿Y qué resultados obtuvimos? Porque estamos discutiendo 11 homicidios más, 11 homicidios menos. Justamente. Habiendo aplicado todas esas medidas que van más en el sentido de lo que usted reclamaba. Pero acabo de decir que hace ocho meses el ministerio dobló a la izquierda y a mí no me avisó. Es decir, cuando Sanjurjo dice a ver si Pereira o cualquier gobierno de izquierda se atreve a criticar estas nuevas medidas, es porque hubo un doblaje en esa previsión del futuro. Pero lo hecho no cambió. Esto se suma. Pero señora, da la casualidad que con la ELUC y con la gestión de Larrañaga, en el 2020 descendieron y en el 2021 descendieron. Me dirán, y la pandemia también. Pero la ELUC sigue vigente. Y yo diré, no. A ver, la pandemia. A mí la pandemia no me afectó un solo día de movilidad. No me afectó. Por favor. Vamos a hacer de cuenta que la pandemia no existió. La ELUC sigue vigente. La cantidad de presos sigue aumentando. Las penas se endurecieron en algunos delitos. No, no. Las penas siguen siendo un hazme reír. Tengo acá abierto... O sea, falta endurecer aún más las penas. La instrucción número 10. La instrucción número 10, señora. Permítame un minuto. En cuanto al alcance del acuerdo arribado, estoy hablando del proceso abreviado, por las partes corresponderá tener presente que la negociación con el imputado y su defensa pueden alcanzar los siguientes puntos. Primero, la calificación jurídica del... ¿De cuánto es esa resolución? Y la instrucción número 10, 24 de agosto de 2018. Bueno, entonces estaba vigente desde el inicio este gobierno. No entiendo en qué momento usted dice... Y señora, estoy hablando de que critico a este gobierno también. Perfecto, pero lo que no entiendo entonces es dónde usted sitúa el cambio. ¿Por qué ahora entonces estamos hablando de esto? Porque en el 2020 las rapiñas descendieron como en un 20%, los abigiatos descendieron, los hurtos descendieron. Perfecto, pero usted por qué lo explica. Fue una política de mano dura. ¿Por qué explica? ¿Alcanza con que Sanjurjo salga en radio de decir que alguien de izquierda me critique? ¿Qué otras cosas cambiaron para que usted diga, bueno, este gobierno se está equivocando y está yendo hasta la izquierda? Eso es lo que no... Estrategia de seguridad integral y preventiva. Si le leo la parte burocrática a que apela este proyecto, tengo que elegir qué página leo. Déjeme terminar acá y le leo todas las consultorías, auditorías, evaluaciones. Lo que le quiero explicar, la instrucción del 18, que no se ha modificado, y el Ministerio del Interior tiene integración en el Consejo Consultivo para las instituciones generales, no se ha modificado por este gobierno. Y yo le paso factura a este gobierno. Dice que se puede negociar la calificación del hecho, la pena aplicable, la forma de cumplimiento de la pena. Tuvieron la falta de tino de poner la palabra negociación. Esto lo he dicho muchas veces. Esto sigue vigente hoy. Esto posibilita de que un homicidio muy especialmente agravado como este que estamos hablando... Pero eso estaba vigente en el 2020, en el 2021, en el 2022 y está vigente ahora. Espérenme, ¿podría explicar la diferencia entre homicidio especialmente agravado y homicidio con dolor directo? Porque la instrucción con respecto al proceso abreviado, se puede llegar a ese proceso abreviado en delitos que no sean, bueno, violación, abuso sexual, atentado violento al pudor, abuso sexual sin contacto corporal y homicidio con dolor directo. Homicidio muy agravado y muy especialmente agravado es el que tiene, como dice la palabra, agravantes especiales. Si usted mata a su padre, si usted mata a su esposa, si usted premedita el hecho con antelación, son homicidios muy o muy especialmente agravados. El homicidio simple es el que no tiene esas agravantes específicas. El homicidio simple puede ser tramitado por negociación. Claro. Pero, Pérez, ¿qué dice que se puede negociar? La calificación del hecho. Entonces, aunque el homicidio sea muy agravado... Puede pasar a ser simple, claro. Y yo he visto casos, no voy a decir los pecadores, pero sí los pecados. He visto casos de que el individuo le estaba pronosticando que al otro lo iba a matar desde que estuvieron cinco meses juntos en la cárcel. Salió y lo mató. Eso es premeditación. Y sin embargo, se transó porque se bajó. Para cambiarle la... ¿Por qué transa el fiscal? Porque el homicidio llevado a juicio oral puede tener un año. El homicidio, en proceso abreviado, negociado, negociado, puede tener dos horas, tres horas, un poquito más, capaz, por los regateos. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos... Por eso le estoy explicando. Yo critiqué al gobierno del Frente Amplio y puse toda la carne en el asador, pero ahora estoy criticando a un gobierno que en muchos aspectos sigue políticas de izquierda. Este gobierno en muchos aspectos que planean esa rehabilitación de aquí a cinco años, diez años, veinte años, estamos siguiendo los criterios de izquierda y no estamos con los criterios... ¿La derecha no rehabilita? ¿Cómo? Y básicamente la derecha cumple con la Constitución. Si usted el artículo 26 lo lee detenidamente, dice que la primera finalidad de la cárcel es asegurar reclusos. Y la segunda, cuando se pueda, porque dice persiguiendo, es la rehabilitación. Está precioso soñar con la rehabilitación. No es en este momento la solución. Alfredo. A mí me preocupa el insomnio que va a tener el Ministro del Interior a partir de este momento cuando escuche al diputado Subía decir que está un herrerista de pura cepa, está aplicando políticas de izquierda en el Ministerio del Interior. La verdad que pobre Heber va a tener serios problemas. Aparte, usted habla de Sanjurjo, Sanjurjo es su propio partido. Es decir, tienen contradicciones internas, resuélvanla. Pero el tema de fondo es que usted Subía se ha caracterizado siempre. Usted cree en la mano dura. E históricamente, en el paradigma de la democracia que usted seguramente admira, que es la norteamericana, se ha demostrado que la mano dura no ha servido y que aplicaron, entre otras cosas, planes de rehabilitación con gran éxito. Empezaron en Texas, si no me equivoco. Y eso se desarrolló en muchos lugares y en otros estados, en Estados Unidos, con cifras muy concretas. El tema Bukele no lo vamos a tratar hoy. Usted es seguridad. Bueno, está pensando que no lo vamos a tratar hoy. No, pero usted quiere ser el Bukele uruguayo porque rinde. Ya le rindió lo del IAS. Seguramente con eso se aseguró su banca. Ahora quiere ser el nuevo. Todo lo que sirve, rinde. De acuerdo a su despectiva forma de tratar a los otros sujetos. No, pero usted está haciendo política en el primer día, Subía. No me hagas... No, y acá no se hace política. Acá lo que acabo de escuchar de hace una hora me va a dejar de terminar de hablar. Usted cree en la mano dura. Usted siempre fue en la mano dura y evidentemente más plantea cosas que ni las propias organizaciones que tienen mi relación con los militares más que usted, como Cabildo Abierto. Usted dice militares en la ciudad. No lo quieren. Y siempre dijeron ellos que algo de militares un poquito más que usted sabe porque usted tuvo familiares, pero ellos fueron militares. ¿Qué me importa que sepan de militares? No saben de seguridad pública. Y los militares no sirven. No saben de seguridad pública. Y se olvida de otro tema. Que hubo... ¿Se acuerda del referéndum aquel del vivir sin miedo? Que entre las cosas planteaba militares para policía. La ciudadanía dijo que no. Estamos en una democracia, señor. Y si la ciudadanía dice que no, respetemos la decisión. La ciudadanía declaró en el 72 el estado de guerra interna y los militares salieron a la calle y lograron, más allá de los temas políticos, la victoria total sobre el movimiento que estaba atentando contra la democracia en el Uruguay. 1972. Y me acuerdo que Wilson Ferrer Lunate se arrepintió, fue públicamente derrotado eso. Vamos a cambiar de panelista. Pablo, Pablo. No dejes bache porque si no se mete otro. A mí me gusta discutir o debatir con gente que conoce profundamente el sistema penal. Yo un poco menos que el diputado por producto de la edad. Pero tengo la suerte de que... Me estás investigando. No, 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 no. Yo empiezo. A la 20, tú harás 40. Bueno, en fin. Pero me gusta discutir con gente que tiene conocimiento del derecho penal. Ahora, tenemos visiones totalmente opuestas. Totalmente opuestas. Sos muy zurdo. No, no, no. No es por eso. Porque uno también conoce el sistema. Entonces, digo, el diputado habla del aumento de penas, etcétera, etcétera. En el 2002 existían 5.000 reclusos en este país. En el 2023 estamos pegando casi en 15. Y han habido aumento de penas. Porque hay penas mínimas que han aumentado en el tema de estupefacientes. O no, aumentaron. En el papel. En la realidad... No, no, no. Eso es una cuestión. No, no. Han aumentado. Las penas han aumentado. No, no. Hay beneficios que se han sacado. Pero permítame un segundo. Sí. El precio lo elevé. Pero los descuentos, las tarjetas, los no recargos, lo bajé. Ese es otro. En forma indirecta. Pero arrancamos de una base con penas más altas. Arrancamos de una base con penas más altas. Pero hoy se regatea que le acabo de leer la instrucción número 10. No, pero cuando usted habla de regatear, negociar, parecería que es una feria donde uno va y regatea. ¿Qué es? No, no. Usted sabe igual que yo que eso no sucede. ¿No es eso? ¿Cuántos procesos abreviados de usted? Y yo tengo varios y tengo varios juicios también. Y le voy a decir una cosa. No es una cifra. Bueno, es que no me acuerdo, lo llevo anotado. Sí, bueno. Pero le voy a decir una cosa. Haciendo probablemente cuatro por día. Bueno, yo cuatro por día no, pero capaz que uno sí. Muy bueno. ¿Está? Pero capaz que... ¿Y qué es el regateo? El regateo lo vivió. No, pero que cuando usted habla de regateo, de regateo... Negociación. No, pero lo que estamos hablando para que la gente lo entienda es que usted, siendo fiscal, me dice, doctor, tengo todo esto acá arriba. Y es con lo que yo lo voy a culpar a su cliente. Perfecto. Déjenmelo estudiar. Que antes no existía con el código viejo, ¿no? Era el locuratismo. Y usted lo sabe igual que yo. No. Antes no existía. Los fiscales concurríamos a partir del 2001 a todas las audiencias indagatorias que estamos presentes. Sí, y allí va a la OPEC y estaba el auto de procesamiento y ni siquiera el juez veía al imputado. No sea malo. Yo lo viví eso. ¿Está? O sea, que era el locuratismo. ¿Está bien? Ahora, por lo menos, el juez lo ve al cliente. ¿No es regateo cuando el fiscal está pidiendo más de lo que usted amerita en la casa para regatear? No, no, no. ¿Me va a negar eso? No, no. ¿Me va a negar que le aumenta la pena probable para que usted regatee? Pero, a ver, si nosotros tenemos un delito que tiene una mínima y una máxima, el fiscal podrá pedir lo que entienda conveniente dentro de ese margen. No, pero le está diciendo que para regalar con usted, para negociar con usted, le va a pedir una barbaridad y usted de esa forma está amedrentado. Pero, a ver, a mí no me amedrenta, pero si va a ir a un juicio y me va a presentar una demanda, quizá me lo presente por ese monto, de lo que es de pena. Ahora, lo que cuando usted habla de la negociación y el regateo para que se entienda, no es que si, che, escuchá, le doy cinco, no, cuatro y medio, tres, dos, siete, cuatro, no. Ahí estamos partiendo de una base probatoria. Si usted viene a mí y me dice, doctor, lo quiero acusar por homicidio especialmente agravado, ¿qué tiene? Y tengo el cuerpo, por supuesto. Si no agarra el regateo el tipo a prisión seis meses antes de que se inicie el jurado. Y después va seis meses más porque le renueva la medida. Sí, exactamente. Y eso no es coacción, eso no es presión. Su cliente va contentísimo. Va contentísimo. Ni contento ni triste. No, no me digas. Pero lo que estamos discutiendo acá es típicamente la prueba que tiene la fiscalía para eventualmente la suerte que pueda tener un juicio. Y eso yo lo evalúo. Y el fiscal también. Entonces, ante esa evaluación es donde se hace una negociación para poder lograr una condena. Porque ni el fiscal se va a arriesgar en un juicio que puede llegar a perder ni la defensa meter a su cliente en un juicio que también puede llegar a perder. No hay negociación, eso no es el regateo. Que funcione mal la fiscalía. Vimos dos mundos diferentes. No, no, diferentes no. Si yo lo vivo todos los días. Y me dice que no es negociación y la negociación no es regateo, cuando usted va a negociar la cobre en un apartamento si no regatea o regatea. Usted se fue de la fiscalía hace un tiempo y se olvidó. A ver, permítame, permítame. El problema de casa de Cualesquia. Fernando no es abogado, pero para escuchar estas dos posturas, ¿qué pensás? No se puede criticar a la fiscalía y usted lo sabe bien con los recursos escasos que tiene. Otro tema. ¿Está? No, ahí se me puede. Porque cuando se me habla de que la fiscalía dejó emplazado a 500, pero a ver, necesitamos el triple de fiscales, cuatro veces más funcionarios. ¿Y quién creó este código abyecto sin fiscales? Díaz. Díaz. Y bueno, y si nos crearon mal, fue el frente ámbito. Pero no se le puede echar la culpa a la fiscalía porque no se le puede por favor, señores. ¿Qué pensás sobre este punto concreto en el que se han enfrascado de analistas y invitados, Fernando? No, yo de estrategia de seguridad no sé nada y de los tecnicismos de los que hablan... ¿Pero es negociación o no? Y de los tecnicismos que hablan tampoco sé nada. No sé. Yo lo que sí sé es que uno cuando no sabe lo que tiende a hacer y la población lo que tiende a hacer es a comparar resultados. Todo eso va por cuenta de un ex fiscal que hoy es diputado y que tiene que hacer política y de un abogado penalista y discuten cuestiones que para la mayoría de nosotros son técnicas y que es difícil dar una opinión. Entonces, cuando uno compara resultados frente a todo, por más que su vida diga que este gobierno cambió y que rumbea para otro lado, uno dice hay 3.000 presos más que en el 2019. Por lo tanto, hay 3.000 chorros y potenciales chorros que están adentro. Que antes estaban afuera y ahora están adentro. Y ahí va a haber al final del periodo 3.000 plazas más carcelarias. Por lo tanto, estaría compensado. No se mejoró el hacinamiento carcelario, la reincidencia, el mar en coche, pero por lo menos se equilibró. Eso lo comparo contra los 1.000 presos que liberó Díaz y con la actitud de condescendencia y victimización de los delincuentes en la que incurría sistemáticamente del Frente Amplio. Por lo tanto, ahí hay un primer resultado. Y después tenemos una acción política de un sector de oposición o de una oposición que ha militado absolutamente todo. Militó la pandemia, las muertes evitables, los ETI colapsados, ahora milita el agua o venía militando el agua, sobre la cual le caben enormes responsabilidades asumidas por José Mujico y por Danilo Astori, nada más y nada menos. Dos de los tres líderes de la oposición, el tercero no hizo un mea culpa porque ya no está, que es Tabaré Vázquez. Y ahora militan la seguridad frente a un reciente asesinato donde hay una muerte muy sensible de un trabajador y aprovechan sobre el pucho y la escupida frente a la sensibilidad para ir a hacer la interpelación. Entonces, uno dice, compara uno y compara otro, los delitos subían todo el tiempo, los delitos bajaban, ahora bajan, las muertes por rapiñas o por hurto, descienden y suben las vinculadas al narcotráfico, hay un talón de Aquiles en el narcotráfico que este gobierno no ha logrado, sin lugar a dudas. adentro de las cárceles hay armas de fuego, armas blancas, hay alcohol, hay droga, hay teléfono, celulares, con eso nadie puede, contra eso nadie puede, ni este, ni los anteriores, ni nadie puede, sin estar absolutamente todo bien frente a toda esa andanada de críticas y tecnicismo que utilizan acá los profesionales, los resultados que lo que uno evalúa, puede evaluar como ciudadano, son mucho mejores a lo que había. Se puede mejorar con todo esto que están discutiendo, seguramente se puede mejorar, se debe mejorar, hay que mejorar, hay que mejorar, pero la conclusión es que la situación es mejor que lo que había, no es óptima, por lo tanto las cosas se han hecho distinto y mejor, porque nosotros evaluamos, los que no sabemos, evaluamos mejor o peor en función de los resultados finales, nada más, yo miro fútbol, no sé nada de fútbol, miro fútbol, ganó Piñarol, ganó Nacional y punto, ¿quién ganó? ¿Quién fue mejor? Yo qué sé, capaz que dicen Nacional, jugó mejor, pero ganó Piñarol, bueno, la verdad, acá el que juega mejor es el que obtiene el resultado y los resultados están a la vista, después, todo eso se puede mejorar sin duda y quién tiene responsabilidad sobre cada cosa, sin duda, pero la línea, la línea parece ser en la mayoría de las cosas la adecuada, el cambio de rumbo parece ser el adecuado, habrá que mejorar cosas, sin lugar a duda, pero estamos discutiendo, discutiendo sobre determinados elementos y no estamos objetivando y cuando uno objetiva dice, bueno, esto contra esto, ¿qué querés? ¿vos qué querés? Vas a elegir, tenés que elegir solo el Ministerio del Interior, aquel o este, ¿qué elegís? Y bueno, yo, por los resultados, no tengo la más mínima duda. Subía. Estoy de acuerdo, el Frente no solamente tuvo horribles cifras, sino que la perspectiva de futuro venía cada vez peor, nosotros pegamos la vuelta al 2020 y 2021, el problema es que ahora se volvió y sigo insistiendo a una orientación tipo izquierda, revivo las palabras de Sanjurjo, y esto nos va a llevar a mal destino porque no estamos aplicando con energía a la represión. Que haya 3.000 presos más, a mí no me mueve la aguja, porque en este país no debería de haber 14.000 encarcelados, debería de haber 35.000 encarcelados. Si yo le cuento las cifras rápidamente de delitos denunciados, son brutales. Tenemos que un 50% es la cifra negra, no se la conoce. De las cifras denunciadas se esclarece, lo he dicho 20.000 veces, se esclarece el 5% o el 10%. De ese 5% o el 10% van a proceso abreviado el 95%. Es decir, lo realmente sancionado termina siendo un porcentaje mínimo, porque no voy a reeditar la discusión con el colega, pero el proceso abreviado para mí es regateo del principio al fin y estuve 8 meses a 4 por día trabajándolo y yo regateaba. Entonces, lo que tenemos es hay que cambiar la pisada y la primera cambio de pisada viene en las cárceles y en las cárceles se pone orden de un día para el otro. Pero, a ver, entiéndanme. ¿Se pone orden realmente de un día para el otro? Se pone orden de un día para el otro. Con la republicana se pone orden de un día para el otro. Pero al otro día tiene un motín. Hay que bancárselo. El que no quiere bancarse un motín que no ponga orden. Es lo mismo que con los gurises. Uno ha tenido hijos y no ha sido mano dura, ha sido comprensivo. Pero, cuando entra en el cuarto del chiquilín, si quiere poner orden, tiene un conflicto con el chiquilín y ese conflicto lo quiere asumir o no lo quiere asumir. Las cárceles eran un desastre y siguen siendo un desastre. ¿Qué ha hecho? Ahí lo discrimino de la parte represiva donde hemos mejorado. Ahora estamos en complicaciones. Pero si no matamos el problema desde adentro, desde la... En las cárceles se determinan muertes de afuera y estamos soportando muertes ahora porque el narco pesado determina la estrategia a realizar en el territorio. Y no podemos controlar las cárceles. Se pone orden en un día ahora aténgase a las consecuencias. Y le repito la pregunta. ¿Qué gobierno quiere pagar el precio de tener cinco muertos por un motín? ¿Qué gobierno quiere pagar el precio? Bueno, acaban de indemnizar a la familia del pelado con un altísimo precio, ¿no? Está bien, subida, pero es mucho peor si ese narco pesado se va caminando por San José y allí. Es mucho peor. Pero por supuesto el Frente Amplio Bonomi intentó legislación de su bancada que su bancada no se la dio. Es verdad. Porque intentó Bonomi. Bueno, yo quiero que Heber busque esa legislación en la misma forma que la buscó Bonomi y no lo logró porque el Frente tenía esa concepción ideológica del delincuente pobrecito amigo mío. Bueno, el delincuente no es pobrecito amigo mío y eso no es tratarlo faltando a sus derechos humanos. Es ponerle el límite al que en estos homicidios es un perro rabioso. La está atacando un perro rabioso y viene la protectora de animales a decir no, no lo maltrates. ¿Cómo me defiendo frente a un perro rabioso? Con una baldosa en la mitad de la cabeza. Y lamento porque es un tema terrible tratarlo. Sí, no, una baldosa o un disparo o un 38. Opción B. Tema Bukele. Horroriza y todo el mundo le saca el glúteo a la hipodérmica. En el tema Bukele es mucho más complejo que lo que se ve. Probablemente hay no violaciones a los derechos humanos necesariamente en los reclusos sino que hay un sistema político muy complejo para delucidar. Se levantaron 135 en la cárcel. Se murieron. Adentro de la cárcel. O sea, que la cárcel tan ideal no... No, pero por supuesto. Pero la pregunta es el uruguayo medio cuando ve esos trasiegos de reclusos con Bukele. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice que horrible la violación de sus derechos humanos. Por favor. Le estamos cerrando entonces como gobierno en cómo tratar el tema seguridad y el tema represión. Bueno, pero es la misma gente que después vota a los gobiernos. ¿Cómo? Es la misma gente que después vota a sus autoridades. Sí, sí. La gente vota porque muchas veces la arrean. Se arrean con discursos y con relatos. Que estamos cansados de los relatos. El tema es hay 14.000. ¿Sabe cuántos hay en libertad? 18.000 presos que fueron procesados están en libertad y no habrá reincidencia cuando se maneja que los marcos de reincidencia están en un 70%. La OSLA que tiene que vigilar a esos liberados tiene 30 personas. Es un desastre. Y sin embargo en el proyecto del Ministerio del Interior se sostiene que ex reclusos rehabilitados me pregunto por la OSLA por 30 funcionarios 18.000 que esos van a convencer a los narcos de que no sean malos y no maten. Volvimos a la izquierda. Volvimos a la izquierda. Yo no quiero eso. Alfredo. Querías agregar algo. Un vuelo charter para El Salvador para que vean sobre todo las bondades de la democracia vigente en El Salvador es fantástica. La verdad que Bukele se metió a todos los presos para adentro y se metió varios derechos más de la población. Perdónenme, por suerte nosotros somos Uruguay y Bukele acá ni por figurita quiero. Ni por figurita. Usted sigue pensando siempre el tema mano dura para hacer la represión en la mano dura y evidentemente en el mundo salvo el caso Bukele que dicen que da un resultado bárbaro. Todo el resto del mundo tiene otra política y ha fracasado. En caso de Cuba vamos a Cuba y da un resultado bárbaro también. Escúcheme, los narcotraficantes en Estados Unidos en Colombia en todos lados siguen manejando desde la cárcel muchas veces sus negocios o no? Se cree que es un problema uruguay. Hay países donde el narcotráfico ya compró al sistema político. Sí, además. ¿Estamos lejos de eso? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. No lo llevo a evaluar. Esas cosas son dificilísimas de evaluar. Sigamos esperando por una política de seguridad diferente que no va a haber nunca. Yo no visualizo eso como tema fundamental. El problema del sistema político es que todos nosotros nosotros lo primero que cuidamos es la silla y para cuidar la silla hay que hablarle dulcemente a la población hay que hablarle de Heidi y otras hierbas. No depende de su vida. Usted ha logrado mantener la silla y la quiere aferrarse con un discurso muchísimo más duro para un sector de la población que le encanta esos discursos de que mano dura ley de talión y no sé qué. Hace 30 años que estoy en la misma. ¿Qué es más demagógico hoy? ¿Hablar de la mano dura o hablar de la mano blanda? Pero es demagógico porque sabes que a nivel mundial no da resultado. No es mano dura. Es un verso. Es aplicación. Es un verso. Lo que le discutí al doctor la pena en el papel pueden ser 20 años pero como hay mecanismos de rebaja por el proceso abreviado se transforma en mucho menos. Lo que quiero es que las penas sean ciertas y efectivas. Para eso hay que crear cárceles para eso hay que controlar las cárceles y para eso si tiene un motín tiene que estar dispuesto a pagar 5 muertos. ¿Le gustaría ser ministro del interior? No, por favor. Y mire por contrariarlo a García capaz que sí. No, en serio le pregunto. Y... No lo tenía pensado. Es complejo. No creo que un gobierno de un... Básicamente es coalición pero el Poder Ejecutivo es Partido Nacional le brinde el Ministerio del Interior a un partido colorado. Y además por un tema de garantías que va a pedir García obviamente no me querría a mí como ministro. Buquelito del Ministerio del Interior por favor. Cortito. Hay que cerrar después de la pausa ¿puede ser? Subía, muchas gracias por habernos acompañado. No. Un partido. Déjame ver